Porque mujer bonita la que luce, dice no, y envía O me quise Con el desencaneo y la tristeza, con el amor no correspondido Quisemos de la cabeza cupido que está escondido bajo nuestra mesa O alguna propuesta honesta más que una ilusión que quizás no lo parezca Brustrame la siesta, no la fiesta que esta bestia Busco un rompido en un castigo de encuestas Guerrero etéreo, bohemio, a mi cristalio Comprar mis sueños por la vida, esto es adulterio Pero que me quites del hoyo, si no al purgatorio De tu dormitorio, de santuario, de tus labios obvios Si te aplazas en este invierno, en este infierno Aquí en Zafana, de los cuerpos son de mi moderno Ya no de calor y de afecto De poner el intelecto, función del cuerpo No, nada perfecto, excepto el momento En que siento el instato, tiene a gritarme al riesgo Ya no de calor y de afecto Amortando, no, en este contexto A vano por la vida, como a la bebida Pero me motiva, senterte arriba, amigo diva Lógicamente el retiro es tan inscritiva Que se venden fáciles, no me dudan ni mentiras Que te prometan lunas, yo creo que un joven Hay una vía láctea, gama en las lunas De luz, te acento y te acento Me dan buen mar para fumar flores y pétalos Pasar por alto mi naturaleza Y esas escamas de piel humana Bajo tus sueños para escenas Promesas como Puma, de Horacex, Puma, mi alma es un mal La verdad de todas y de mi amor, sin duda Y soy pirata por el botín De pescita, de plata, de sanarecita, de malprim Ya no de calor y de afecto De poner el intelecto, función del cuerpo No, nada perfecto, excepto el momento En que siento el instato, tiene a gritarme al riesgo No, no te dedo ni de afecto Amor, te acuerdo No, en este contexto Amado a la vida como a la tequila Pero me motiva Sentiendo arriba, mi motiva Poccuria en mi locura, se te desfiel solo Pero ni me hables ni vuelvas y me enamoro Son años de desengaños Hechiceras dentro los Condiremas para abrir los ojos como en los teoros Los botones, el culote, el salas blotes Ranivalecter No, en el pie, la mía Salas más que el reiki Cuando te improviso con el lado un body print Y no, no quiero nada, quiero mística explícita Conversar con tus pezones sobre metafísica Es la visión eximia de esta bogatilla Azulcar la frontera de tu follera y cruzar la niña Hay cuarentonas seductoras como nenas En las aisladas entraban como cuarentenas Que se enajenan en su cómic que la princesita Bailadores que te hagan hacer que caen la prodita Y cuando ese perro pandero se lo te haga Pereciendo con el fundillo de tu papero Y aprende a generar lo que se pierde Y ya me perdí tantas veces que hoy quiero quedarme Estoy buscando quimeras, no Ser una manera placentera Llevar tu cinturita en mi cadera Chocando libres como horas en las cocheras Nada autópico es mirar tu orgullo Vine a poner tu termómetro, estallar mercurio Con guillarte me ha gastado en suplices Acerta o se niega y es por ver primera Y única Te hablo de calor y de afecto De ponerme en el electrocuncio del cuerpo No, nada perfecto, ese es el momento No te siento y te siento ni santo piel Y al mirarte abierto Te hablo de calor y de afecto Amor no o no, no eres de contexto A mano no a la vida como a la bebida Pero me motiva, pendiente arriba, amigo arriba ¡Gracias por ver el video!